Quiero volver, volver a ver tus negros ojos, tus labios rojos, poder besar Y así tener, tenerte siempre enamorada, sobre mi almohada, verte soñar Sentir de nuevo mis manos, acariciando tu piel Oh, 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 eres perfecta para mí Oh, 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 todo es genial desde que yo te conocí Perfecta historia de amor Sentir de nuevo mis manos, acariciando tu piel Oh, 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 eres perfecta para mí Oh, 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 todo es genial como cuando te conocí Perfecta historia de amor Oh, 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 eres perfecta para mí Oh, 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 todo es genial desde que yo te conocí Perfecta historia de amor Oh, 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 eres perfecta para mí Oh, 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 eres perfecta para mí Oh, 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 todo es genial como cuando te conocí Oh, 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 eres perfecta para mí Amor